A llegar a casa No la encontraba No era silencio, no había nada Llamé por su nombre y no contestaba ¿Qué motivo di para que se vaya? Ya, ya, ya Al cerrar la puerta no hubo palabras Me contemplé un beso y sé la mirada Me enjugué una lágrima al recordarla Y me tragué el dolor bajo la muralla Ya, 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 ya ¿A dónde fue? ¿Cómo pudo dejarme aquí? ¿Qué razón la llegó a fingir? Si éramos tan felices ¿A dónde fue? ¿Cómo pudo dejarme aquí? No merezco sufrir así Si todo se lo oí No merezco sufrir así Todo era silencio, no había nada Me enjugué la duda Ya, 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 ya Ya, 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 ya ¿A dónde fue? ¿Cómo pudo dejarme aquí? ¿Qué razón la llevó a fingir? Si éramos tan felices ¿A dónde fue? ¿Cómo pudo dejarme aquí? No merezco sufrir así, si todo se lo di ¿A dónde fue? ¿Cómo pudo dejarme aquí? Que razón la llevo a fingir, si éramos tan felices A donde fue, como pudo dejarme aquí No merezco sufrir así, si todo se lo di Siempre pienso en ti, amor Amor, espérame